Ya llegó por quien lloraban, ya right, ya después de una semana de un break, me tomé un break, ya regresó Ladero, espero que ahora sí, este, suba videos todos los días. So, buenos días, buenos días a todos acá, o buenas tardes, o buenas noches, no sé, a la hora que ustedes me estén viendo. Por acá es sábado, ¿sábado qué? Yo no sé ni qué fecha es, porque no sé ni qué día vivimos. ¿En qué fecha vivimos? Creo que es 16 de... 16 de febrero, es sábado, son las 11.40, ya van a ser las 12, yo voy por la cookie a la escuela. ¡Oh, no estamos en february?! No, no, we are in marzo. Ah, les digo que no sé, estamos en marzo, el 16 de marzo, bueno, si quiere ahí así saben en qué días viven, en qué mes, yo no, pero estamos a 16 de marzo, es que se siente todavía como invierno, es todo like winter time, el clima no se quiere acomodar por acá, nada más dos días, tuvimos días que el clima no estaba tan frío, según estaba bien bonito el miércoles y el jueves, el clima, estaba casi a los 70, pero llovió, hizo mucho aire, entonces uno no pudo disfrutar esos días, y ya ayer estaba frío, ayer viernes y hoy sábado que estamos a 44 horas, no se siente tan frío, está bonito, 44, por eso, por eso no sé en qué día vivimos, pero ahorita vamos a ir por la cookie a la escuela, yo sé que ya les dije, siempre les repito las cosas, pero es que como ven mi mente, no, mi mente está mal, nunca me acuerdo de nada, y después de eso vamos a ir por el yerno, antes íbamos por él, antes él venía los domingos, pero como lo llevaba ya tarde en la noche, y siempre hago como una hora y media para ir y venir, entonces al siguiente día, pues ya, los lunes ya se levanta uno bien tarde, bien tarde, oh my god, se levanta uno bien cansado, no sé qué, nadie nos gusta los lunes, entonces le dije a nananón, pues mejor que vengan los sábados, así, a la hora que lo lleve, pues los domingos no me tengo que levantar tan temprano, aunque yo para las 5 de la mañana estoy con el ojo bien pelón, no puedo ir a dormir, me dicen mis primas, ya estás viejita, pero, triste realidad, no, pero yo nunca he sido de esas de que dormían mucho, una prima mía, te lo puede, se los puede confirmar, yo me dormía a las 3, 4 de la mañana, ya para las 6, 7, ya estaba yo con el ojo pelón también, o si no dormía en toda la noche, yo podía estar despierta todo el siguiente día, sin ni un problema, y ahora no, pero si, aunque si me duermo un poquito tarde, si me levanto de todos modos bien temprano, pero ya va la nana acá bien pipi, it is nice, porque va por el novio, a ver, a ver, señales tu maquillaje, oh, you look pretty, ay, mis hijas están bien bonitas y dicen que se ven bien feas, I look bald, I have no eyelashes on, oh my god, nana, real mom, tus, um, how do you say that in spanish, tus cejas, no, las cejas son estas, aquí, pestañas, tus pestañas están bien largas, naturally, naturalmente, y dicen que se ve bald, bald my night, No, pero esto es luggie. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mien preciosas, mis hijas! A ver, tú, Jasmine. Mi Jasmine también se puso brillo y todo y no le gustó y está loca y se lo quita. Siempre se maquilla bien bonito y luego... Dura horas ahí y luego ya después le pega la loquera y se lo quita. Yo también ya tengo como dos semanas que no me maquillo. Pobrecito el bombón. Tener que despertar a verme sin maquillaje. Porque cuando me maquillo no me despega el ojo y ahogue. Ya es mucho bla, bla, mucho salud... saludadera de mi parte. Es que los extrañé, extrañé hablarme sola en la cámara. Yo sé que aquí me hablo sola, pero ustedes allá me escuchan por su lado. Ahora vengo toda de pink. Pink eyes. Pink lipstick. Pink jacket. Y pink chonis. No es cierto, no uso. No, I'm just kidding. Al ratito les enseño mi makeup. Según yo también me eché brío aquí en mis ojos. Ya llegó la Cookie. Saluda a mi Cookie. Hi. Ella está de buena siempre nomás que así se... así se oye. Ahí anda mi Jasmine atrás. Agarrando solecito. Está bien bonito el sol ahora Me iba a poner unos lentes Pero creo Que con mis pestañotas Que tengo me puse No me van a Me van a estar molestando con los lentes A ver Porque quema mucho el sol Ay creo que hasta ya se enchuecaron mis Mis lentes irán Toda una J-Log I don't know Como si Tienen desde el verano pasado Ahí nomás Siento que Como que se enchuecaron o algo Y acá todavía se están poniendo chulas Allá también irá Ya picó Cuéntenme que han hecho Que han hecho sin lavero Ahí viene gente y nomás se me queda viendo Con la cámara pensando Como si los estoy grabando o algo Pero en realidad Me estoy grabando a mí Cuéntenme que han hecho Que han hecho con sus vidas Esa señora piensa que la estoy grabando Donde me estoy grabando a mí O que me estoy tomando una foto Y se está riendo Pero A decir Ay si Para que se toma esa vieja fotos Ni sabe lo que estoy haciendo Pues vamos aquí a esperar al novio Mientras que acá Se pone chula Quiero enseñarles el maquillaje Pero I don't want to put my face All up on the damn camera Pero ¡Vamos a ver! ¡Es solo esta forma! ¡Eww, mamá! ¡Vamos a ver cómo todo el mundo hace! ¿Ves? Si, si puedes ver la mano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿A que? ¿A que? ¿A que? No, no, no. ¿A que? La. ¿A que? ¿A que? ¿A que? No, quindon reiniciar nada. ¿Era a que? Ah, ¿cierto? ¿A que? ¿Sí? No, no, no. ¿Qué es eso- ¿Mi qué pasa todo? Ok, lo que pasa. ¿You goto la mano hoy, ¿no? ¿Pues lo que pasa todo? y luego me dejó ir lentamente, ¿no? y cuando vas a presionar el gas, vas a presionar lentamente vas a presionar el gas ok ahora voy a poner mi suave en el ahora voy a poner mi suave en el brake ya, presionar ponerlo en el drive la nana está enseñando a manejar a ver cómo nos va va a ir oh lentamente lentamente va a empezar a ir ahora ok stop ok, ahora puedo ir con gas, ¿no? sí, voy a dar el gas, no mucho asegúrate de que no venga carros en el lado ahí vamos estás conduciendo ella dice la desconcentras no 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 estás bien el carro está en el otro lado no 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 there's a dude on a bike I don't think so but you still stop anyway because of the cars you put your signal light on left yeah don't you see how I get mad at people when they put their just stop you have to stop yeah you have to stop that wasn't even bad do I go look she's learning too wait you guys are not paying attention to me you're supposed to pay attention you're driving oh my god I got his car it's okay Mariana calm down I'm not going to go yet yeah go just turn it looks like they're learning too yeah that girl was learning they were like smiling and Anna too like okay now just keep going I don't know where to go a long one you push it like you see it like that crazy on the gas and you know what I'm saying she's not doing anything no with a foot you're just going to drive with a foot no I want to drive with this one with this one with this one press the brake does it feel like it's uh-huh does it feel like it's too um I feel like it's easier with this one do you need to bring more front move the seat more front do you feel it yeah yeah okay press it press the don't let it go put it on D and drive where the heck does I see that just push it down printable you see how it's on that green uh-huh okay now yeah soltale poquito el gas this car is giving me wait here comes the car stop right there let them go también está prendiendo yeah yeah I'm scared just go on no no just go on 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 they're boys they go fast now press the gas a little the gas is the other one stay over here I'm scared I think I had to go just ahead you're just going look at all these tire marks yeah I couldn't I couldn't do it if you couldn't do it andale you know not like the Nana just kidding Mariana venimos un ratito aquí a enseñarle al yerno el lago Michigan bueno lo ha visto por allá en el centro pero no por aquí cerca de la casa ay mis rodillas ir a una familia de patos oh my god está siendo frío siempre está más frío por acá en el lago no si porque si se cae el teléfono boom 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 se va ahí ya bye phone look but it looks shallow no yeah it does right se vee pero yo nunca yo nunca bajo más para abajo I need those swans to get out go I'm there I'm there I'm there that way that way that way no a photo de que o que huh on the water me estoy enfriando por allá en el verano se van a nadar aquí donde estamos parados no pero atrás también atrás también se van a nadar no sé por aquí nunca me ¡Puedes probar! ¡Me también! ¡No puedo! ¡Dance! ¿Estás listo? ¡Yay! ¡Lo hiciste! ¡Pirrolete! 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 ¿Qué vas a hacer? ¿Tú también? No, pero… ¡No! ¡Tú burles! ¡Más fuerza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, vamos a ver. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Son las 5.15 y nosotros ya vamos a donde apunte la panza. ¿Dónde apunta la panza? Creo que va a apuntar la panza para Hooters. Ahora es sabadito. y está frío pero no muy frío entonces salimos a comer porque cuando está muy frío no dan ganas y allá vamos ahorita ya bien bañaditos y cambiaditos y cambia uno cuando se baña uno que diferencia blanquea uno y la nana ya viene de enamorada ¿sale? ¿por qué estás haciendo un tic-tac? pero ya es ya vamos a ir a comer ya es hora de comer yo almorcé como a las ¿cuál fue el día de 8.30? almorzamos y ya no hemos comido nada no tengo que comer oh no estoy almorzando tamales tamales no hay nada no hay nada no hay nada todo está quieto cuando me turno la cámara todo está quieto el churro lo que pasa es que es lo que está quieto ¿cuales habéis visto el Madea 2? el Moodoo 2 gorditas nos meten porque hemos movido taquería la tic-tacera ¿cuales abrieron una tic-tacera ahí? tienes tic-tacera al restaurante No hay nada de tacos como nosotros. Aquí ahorita vas a ver que... ¿Dónde está? ¿Ya lo pasamos? ¿The ice cream place? No. ¿Recuerdas, Nana? There was a Michoacuana. Yeah. ¿Dónde fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yeah. Ay, nos caemos. ¿Qué si no es una Michoacuana? ¿Michoacuana? A ver, Paletería La Luna. ¿En la Luna? Right here. ¿No es una Michoacuana? Right here, like ice cream. Tortas, tacos, y ice cream. ¿We should go try it? To see if it's liking to go. We should. ¿Está lleno? ¿Qué es la borrada? No, no. Then, here we go. Unsteigt bien. No. Let's go. Unsteigt bien. Chao. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? There's fire right there Fire is coming out man ¡Está burning! ¿En ese? ¡Ese es el fuego que está burning! Ya salimos de comer Te asusté Venimos bien llenos Y mira, ya se van a pelear por el asiento ¡Ay no más! Wait, I lost my penny I lost my penny, Dad Oh, found it ¡Vámonos! ¡MAT! ¿Cómo funciona? ¡No, Matt! ¡No, Matt! ¡No, Matt! ¡No, Matt! ¡No, Matt! ¡Oh, my God! ¡Dude! ¡No estoy jugando a sus juegos! ¡Bien, cuando mi fricantino no estaba aquí! ¡No, Matt! ¡No, Matt! ¡Muy buenas tardes! Ya teníamos rato Mucho rato que llegamos de comer Se me cayeron chicas Se me van a volver a caer Son las 10 de la noche Y este nosotros Ahorita venimos a dejar al yerno A su casa Y ya vamos Atrás a la casa de nosotros Este vengo nomás con la Jasmine Y la nana viene atrás triste Siempre que dejamos al novio Se viene Regresa bien triste la nana A ver nana Por visita Por visita la nana Tírala 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 su carita triste Porque deja al novio Si estuviera casada Estuviera feliz De dejarlo por Híjole 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 Me agarró una luz Pero si estuviera casada Estuviera feliz De que lo dejo Y no lo iba a ver En una semana Oh my goodness Estoy cansada Me quiero quitar mis pestañas Y no me las he quitado Porque dije Voy a cerrar este vlog Y si me quito las Si me quito las pestañas Este Me voy a ver bien pelona Y la parte de que me los quito Me quito el eyeliner Encima Y se ve bien raro Y luego como estamos en barrios Extraños Oh my goodness Mira Mira Se me pasó como si nada No Rebásenme Comimos bien a gusto Hace rato En Hooters Estábamos en Hooters Y a los que no han ido A comer ahí A ese restaurante Hooters Este Ahí Las meseras Se ponen unos Chorcitos Pero bien Bien Cortitos Donde les cuelga Les cuelga Toda la nalga Y le digo al bombón Cuando nos sentaron Le digo Hey Te estoy cuidando Te estoy chequeando Los ojos Desde que entramos Porque tuvimos que esperar Como media hora I think Or 45 minutes 45 minutos Y me dijo 45 minutos Esperamos por una mesa Y le digo al bombón Te estoy chequeando Los ojos La mirada Desde que entramos Dice Que quieres Que camine con los ojos cerrados Que come con los ojos cerrados O si se puede Si No se crean Si no soy celosa Yo no soy celosa Mira como vieron al último La Kuki Y las Jasmine Se estaban peleando Porque no se querían sentar Hasta atrás Como esta troca Es de Como aquí En frente Es para dos personas En medio es para tres Y luego Y atrás es para tres Y entonces Pues cuando viene el chino Alguien se tiene que ir Hasta atrás Y se pelean Estas niñas Estaban pelea Pero nos la pasamos a gusto Y llegamos de comer Y estábamos ahí en la casa Nomás ahí En la cocina Platicando con el Con el yerno Nana lo estaba peinando Le estaba haciendo su chonguito La nana viene triste Hashtag sad Hashtag sad Dice Espero que les haya gustado Este vlog Espero que no las haya Aburrido Este Y a ver si esta semana Me pongo las pilas Ya Y ya me pongo a A bloguear Todos los días Si quiera Unos 15 minutos Diarios Porque ha estado bien feo El clima por acá Que no dan ganas De nada No tengo No tengo ánimos De nada En veces En veces En bases En veces me llegan Días Y no tengo ánimos Me siento Triste No sé por qué Y pues no No tengo ganas De De Bloguear Pero no Ya me tengo que poner Las pilas Ya tengo que Tengo que Este Vloguear Todos los días Si quiero Que crezca Mi canal Tengo que Vloguear Todos los días Si quiera Unos 10 15 minutos Gracias a todos Lo que me dejan Sus Lindos Comentarios Muchas Gracias Gracias No puedo ni hablar Ay mi risa Bien acá What Ay acá Anda puro Loco Oh my god Está otro loco Por aquí Tengo miedo He was putting A gun At the He was putting A gun No like This Goes like Oh I know No les digo Que estamos En unos barrios Bien feos Que Me da miedo Donde vive El yerno Allá en su barrio Está bonito Pero antes De llegar A su barrio Está feo Mano Stop ¿Quién se lo que? Les quise Grabar un Locuaz Que andaba por ahí Pero me cachó Me vio Y dice Oh Ok Estaba como I don't know Drogado O something I don't know Les digo Que Les digo Que andamos En barrios Feos Ya ni sé En lo que me quede Ya no sé Que les estaba diciendo Se me hace Que les estaba diciendo Que Gracias por Todos sus comentarios Bonitos Que me dejan Todos los que sean Todos los nuevos Que se han suscribido A mi canal Muchas gracias A todos Este Me pongo contenta Cuando leo Sus comentarios Y me dicen Que les encantan Mis videos Y que yo siga Grabando Porque a veces Me desanimo Pero No sé Cuando me dicen Ustedes No, no, no Pero Me encantan Tus videos Y que me haces reír Y esto y lo otro Bueno, pues Vamos a seguir ¿Están burlando De mí Ustedes O qué? ¿Qué dije mal? Nana does ugly faces She's like Ay, ay, ay Ay, ay, ay Canta y no llores No, no llores No El bombón Y la cookie Se quedaron En la casa No, no llores No llores Pero sí Creo que aquí Ya voy a cerrar Este Este vlog A ver si mañana Les grabo Un poquito más No sé No sé Lo que vamos a hacer El bombón Es el único día Que descansa Los domingos So A él Le gusta Este Le gusta Nomás quedarse ahí A descansar Y a dormirse Y todo eso So No sé No sé No sé Qué vamos a hacer Mañana I don't know No sé Si mañana Domingo Les grabe O no Y si no Pues hasta lunes Grabo algo A ver qué So Ya Muchas gracias A todos Por estar aquí Conmigo Y a muchos Despedirme ¿Verdad? El que mucho se despide No se quiere despidir Ni sé cómo Ahí No sé ni cómo va ese dicho Pero gracias Gracias a todos Ya les he dicho Como veinte veces Gracias Y les estoy diciendo Gracias 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 All right I'll see everybody Bye I'll see you next